Buenas amigos de YouTube, yo soy Dan Riman, ustedes saben, el único bonitillo que te informa, el papá del informe, y este es su canal, La Cocina Web. La Cocina Web La Cocina Web Supuesta y alegadamente se estaba robando la luz, oigan eso, de manera ilegal tenía la luz, en este caso, de Edesur, ¿verdad? Estaba conectado de manera ilegal. Un contratista llega a esa barriada con su reporte que le entregan en la oficina y va y le desconecta esa luz de manera ilegal que tiene ese tal papolo conectada, ¿verdad? Ah, pues este hombre le arremetió en contra del pobre trabajador, pero nada, yo voy a dejar que el video hable y luego doy mi opinión. Antes de mi gente, recordarle como siempre, si te gustan mis videos, dale like, ¿verdad? Pero primero suscríbete, suscríbete primeramente. Si te gustan mis videos, dale like y comenta. Comenta lo que tú quieras, pero comenta. Y si eres como yo, que te guste estar a la vanguardia, estar atento a todo lo que yo subo, activa la campanita para que te notifique de una vez. Y desde que yo subo un video, tú estés ready y activo con el bonitillo que te informa. Y vamos allá. Vamos allá. No se me indignen, mi gente, que estos videos, esto es cosas que se hacen virales en las redes. Vamos allá. Como pudieron ver ahí, mi gente, lo voy a dejar en fondo, corriendo, sin sonido, en lo que yo les voy hablando. Míjate, yo no entiendo cómo es que son las personas, cómo es que está la humanidad, porque ese hombre es lo que está haciendo un trabajo. Ese hombre le entregan su reporte en la oficina, allá en el centro, en la central donde trabaja, y él simplemente está cumpliendo un trabajo. Vamos a poner un ejemplo de que el hombre se está equivocando, el contratista de The Sur, y que él tenga su luz al día. Y este, el tal Papolo es el que ven con esa arma blanca en la mano, y la otra cuestión en la mano. Vamos a suponer que hay una equivocación, y que el contratista se está equivocando, pero él no tiene la culpa. A él, en la oficina, le entregan un reporte. Por ejemplo, en la calle Juan de los Palotes, sector, qué sé yo qué, en la casa 567, hay que cortarle la luz. No es él que está tomando esa decisión. Eso es de la oficina, le entregan su reporte, él hace su recorrido. Aquí hay que cortar, aquí hay un reclamo, aquí hay que poner. Y él se guía del papel que le entregan en su oficina, en su central, en su lugar de trabajo. Eso poniendo en el caso hipotético de que el hombre, el tal Papolo tenga razón, y que se haya cometido una equivocación. Ok, se cometió la equivocación. Pero, no es él que cometió la equivocación. Él tiene una hoja impresa, y se está guiando de ahí. Y vamos a poner que el hombre se haya equivocado, que la equivocación, que no es así, fue el contratista, que cortó la luz en un sector o en una casa que no debió de cortarla. Esta no es la manera de reaccionar, hermano. Esta no es la manera. Agrediendo, pero de una forma bien violenta, atento a él, atento a terror. Eso en el caso del que se haya equivocado, que no es así, pero ponle que sí, vamos a dar si se equivocó. No es la forma, no es la forma. Ahora ese hombre tiene que pagar la multa, porque llegaron los reportes de que la luz era ñauquete, ñau, tocando piano con la luz. Una multa yo creo que de 50 mil. Y preso, porque miren, miren la forma en que él hizo su reclamo. Tenga o no tenga razón el reclamo. Esa no fue la manera. Pero nada, yo no soy quien para juzgar. Solamente doy mi opinión, y lo que está bien, está bien, y lo que está mal, está mal. Y aquí no hay forma, no hay forma para llegar a un tipo de violencia así de esa magnitud. Nada bien, te suscríbete, comenta, compártete aquí el video, dale like, activa la campanita. O sea, como siempre, para que estés al tanto de todo, recuerden, el mejor canal informativo es este. Si eres nuevo, quiero que sepas que todo tipo de video, lo que tú menos te vas a imaginar, lo vas a ver aquí, en este canal. Y ustedes saben, la cocina web, yo soy Dan Riman, y me quito.